Pet Guardiola ha vivido uno de los episodios más estresantes de la etapa final de la Premier League en la visita del Manchester City al Tottenham. El City ganaba por la mínima y el estrés para Guardiola empezaba con la lesión de Ederson tras un choque con el Kuti Romero. El portero brasileño a pesar del golpe quería seguir, pero Guardiola hacía el cambio por Ortega Moreno. A Ederson no le gustó para nada el cambio y mostró toda su bronca con Guardiola a quien no querían ni ver ni escuchar. Ederson además pateaba algo en el césped. El brasileño estaba muy cabreado y eso le quedó bastante claro a Guardiola. Con Ortega Moreno en la portería, el reemplazo de Ederson se lucía atajando un mano a mano a Song que dejaba a Guardiola casi infartado en el césped. Si entraba este gol se sentenciaba el empate y el City se complicaba en la tabla. Finalmente después de varias atajadas del portero y de sufrir con las ocasiones, Guardiola pudo respirar tranquilo cuando Haaland marcaba el segundo gol desde el punto penal. Con esta victoria Guardiola queda un solo partido de quedar campeón una vez más de la Premier con el Manchester City. El equipo de la ciudad depende de sí mismo para la última jornada de la Premier League.